Y el día de hoy por supuesto vamos a hablar de las mujeres y hay una mujer que en realidad ha pasado por cosas muy duras A todas nos tocan situaciones complicadas en diversos casos, obviamente algunas más, algunas menos Pero para cada una su problema es el más grande Pero hay una mujer que definitivamente ha sabido salir adelante y es una luchadora Estamos hablando de Adamari López, así que vamos a conocer un poquito la vida de Adamari López y todo lo que ha tenido que sobrellevar Adelante A continuación vamos a hablar de Adamari López, pues ella es la guerrera que sí logró un final feliz Adamari López se ha convertido en un ícono de inspiración y lucha para todas las mujeres que han pasado por malos momentos Comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña, alcanzó la fama en México gracias a su participación en la telenovela Amigas y Rivales Durante su estancia en México conoce al que por muchos años consideró el amor de su vida, Luis Fonsi Pero no fue hasta el 2003 cuando realmente iniciaron una relación En el 2004 la pareja anunció su compromiso y ese mismo año Adamari López anunció tener cáncer de seno En el 2006 la pareja se casó y fue así como lograron consolidarse como una de las parejas favoritas y más estables del medio En el 2005 Luis Fonsi anunciaba la cancelación de su gira internacional para dedicarse al cuidado de su esposa Luego de una cirugía exitosa se confirmó que la actriz se encontraba libre de cáncer Pero las cosas no eran tan perfectas como parecían Adamari López y Luis Fonsi anunciaron su separación a través de un comunicado de prensa La actriz aseguró que Fonsi le había sido infiel incluso durante su noviazgo Tras las revelaciones de López la popularidad de Fonsi decayó de manera casi inmediata Años más tarde Adamari López aceptó participar en la segunda temporada de un reality de baile en su edición hispana En la competencia Adamari conoció a su compañero de baile y ahora su pareja sentimental Tony Costa La pareja reveló la química que tenían juntos al besarse tras terminar de bailar un tango Aunque se negaban a revelar el romance hasta semanas después de que la presentadora se coronara como ganadora del reality Adamari López expresó en repetidas ocasiones sus deseos por convertirse en madre Pero no fue hasta el 2015 cuando anunció el embarazo de su primogénita Fruto de la relación con Costa El 4 de marzo Adamari López anunciaba así el nacimiento de Alaya Ahí está Adamari López una mujer que ha tenido que pasar por situaciones muy muy difíciles Gordito como muchas mujeres seguramente que nos están viendo en este momento Atravesar esta enfermedad del cáncer y poder salir de ella pues definitivamente es algo que tiene que agradecer a la vida Yo creo que debe haber sentido que vuelve a nacer y bueno se puede ver y se puede reflejar en su vida Ahora es una mujer muy feliz, tiene una familia, tiene su hija que es lo que ella siempre soñó, siempre quiso y tiene un hombre a su lado Pues que la ama y la respeta que creo que eso es lo más importante Lo que yo no entiendo es por qué el descarado del sonidista le fue la canción de Luis Fonsi Me parece grosero, totalmente conchudo de tu parte hermano Oiga, no, no, vea gordito Me parece lo más conchudo tú tener Luis Fonsi es el que le hizo ver luces afuera de la madre y le viene y le pone esa canción No, pero ¿sabe qué? O cualquier otra cosa, no seas desatinado No, yo creo que uno no puede juzgar, la verdad siempre tiene dos caras Ah, por supuesto Y siempre se escuchó solamente la cara, solamente se escuchó la verdad de Adamari Yo creo que él amaba, la amaba porque dejar su gira, parar por un tiempo su carrera musical Para dedicarse a cuidar a su esposa, sí, de ahí lo que haya pasado pues no se sabe Pero siempre se supo más Sí, pero ponga la otra canción Bueno, eso sí ya No sea malo Pero está diciendo que no se da por vencir, eso está muy bonito Pero a la vez de alguna otra canción que le calce que no sea del mismo En todo caso es verdad, este es un caso visible, es una mujer que refleja Y que de pronto se identifican muchas mujeres que nos están viendo ahora Mujeres que han vencido una enfermedad Y que a nosotros nos despierta una admiración increíble Porque de verdad creo que los hombres no tenemos tantas agallas como para superar este tipo de cosas ¿Cuántas madres de pronto nos están viendo? Hay madres que a veces han tenido que enterrar a un hijo Y han logrado rehacer su hogar, ¿no? Han logrado cuando un padre se derrumba, cuando una familia, hermanos que han hecho trizas Es por la fuerza de las madres que se logra rehacer una familia Hay muchas madres, hay muchas mujeres que de verdad son un ejemplo digno de admirar Así es que hoy les rendimos ese homenaje, como digo, debería ser todo el año Pero hoy día estos 30 minutitos van para usted Así es, un día muy especial, que lo festejen muy, muy bien